Fin de semana, hoy tengo ganas de echarme una chévere, mujeres sin panas, tequila y bucanas, y aquí no falta el alcohol, es que falta que aparezca el sol, mientras los números se suman. Mi gente de Puebla, ¿cómo andan? MCAW de este lado reportándose. Vuelvo para allá, para su hermosa ciudad, este 4 de agosto, ¿ok? Y me voy a estar presentando en el beat 803. Los boletos los pueden comprar en la tienda Scratch y también por bolete. Así que ya se la saben, no hay pierde, aseguren su boleto aquí o vayan a la tienda. Pero bueno, este 4 de agosto, MC DAWO en Puebla. Ya se la saben, no se queden fuera. Fin de semana, hoy tengo ganas de echarme una chévere, mujeres sin panas, tequila y bucanas, y aquí no falta el alcohol, es que falta que aparezca el sol. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!